Con sus románticas cartas de amor a las señoritas de la ciudad, incluyendo a las viudas, madres solteras y divorciadas, llegó Don Calixto y sus carteros, ingresando al son de Huayno y Mulisa, que es de la ciudad, y por supuesto, la múnipre se identifica con nuestro repertorio tradicional. Así, paso a paso, barrio a barrio, Don Calixto, era viva en los carnavales huanuqueños 2012, y a seguir disfrutando de nuestras costumbres y tradiciones. Que se mantiene de antaño, donde los padres, padrinos y compadres, acompañados de sus guaguas, participaron de esta peculiar ceremonia, que tiene como personaje principal y protagónico, ha sido Cura Cachay y su atrevido monaguillo, que ingresan un poco pasado de copas. Muy bien, hija mía, bueno, cuéntame, ¿a qué te dedicas a parte de la reina? ¿Qué haces? Cebo Padrino concluye la gran fiesta de comadres y compadres, y como era de esperarse, de la diversión, la fiesta del agua y talco en las calles de la ciudad del mejor clima del mundo, donde bailar remojado de agua, Don Calixto, y su consorte Doña Pimienta, montado sobre un trono rodante, diseñado especialmente para la ocasión, con coloridos tules, ingresa por el tradicional girón guayaico. Y como siempre, la gente que acompaña a Don Calixto en su entrada triunfual, junto a su inseparable pimienta, saludando a su pueblo, y anunciando diversión total en estos días, que durará su reinado. Coco Giles fue el gran ausente, en este corso de los tradicionales carnavales de Huánuco 2013. Pero el entusiasmo, alegría, que siempre impuso, estuvo presente en la gente del pueblo, que masivamente salió a las calles a bailar los clásicos guaynos y mulixas, en sus barrios de antaño, a jugar con gran entusiasmo, con agua, talco y serpentina y mucha alegría, demostrando al Perú y al mundo, que Huánuco está de moda. ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ...organizado, las empresas privadas, el comercio, la juventud y las organizaciones de base, unidas por nuestra tradición y costumbre carnavalesca, se dio inicio al gran corso de carros alegóricos y comparsas que cada año organiza la Municipalidad Provincial de Huánuco. ¡Vamos! 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 Así vivió Huánuco, la fiesta más alegre del mundo, con orden, seguridad, respeto y derroche de alegría, una costumbre que debemos mantener cada año. Y para ello, es importante la participación masiva de todos, tal como lo hicieron en el presente, donde se unió la empresa privada, juntas vecinales, organizaciones sociales y pueblo en general. Una vez más, Huánuco se mostró al Perú y al mundo como una ciudad alegre y pacífica. Bailó, gozó, se divirtió y puso de manifiesto sus costumbres en la fiesta de los carnavales. Las viudas alegres, que lloran y a la vez cortejan con jovencitos carnavaleros, que acompañan el entierro del personaje más querido de nuestros carnavales. ¡Vamos! Ok… ¡Suscríbete al canal! 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 Se pone fin a los tradicionales carnavales de Huánuco, en la ciudad del mejor clima del mundo.